¡Sigueles! 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 ¡Aquí, barro! Quiero agradecer especialmente nos hemos armado un equipo de gente divina empezando por el primero Lucas de la Croa que es nuestro sonidista Javier Ezequiel Gandolfo quien hizo esa guitarra ese bajo el otro bajo que tuvieron las otras guitarras iba a tocar un ratito con nosotros también queremos agradecerle a Gonzalo Menemichian Menemichian ¿Cómo es? Bueno, que está haciendo las visuales increíbles que hizo las visuales en muy poco tiempo Martín de Luca, Carolina Monte Maru Colac, Pablo Crenzal y Matías Farias y Dani Díaz también ¡Maru Gonzalo! Da todo su buen día, por favor vamos con un tema nuevo que estará en nuestro próximo disco favorito maru Javier ¡ practitioners! ¡Maru! ¡Maru Javier! ¡Maru Xavi! ¡Maru Xavi! ¡Maru Xavi! ¡Maru Xavi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!